Evangelio de Jesucristo Marcos capítulo 4 Versos 26 al 34 Parábolas del crecimiento de la semilla, de la semilla de mostaza y el uso que Jesús hacía de las parábolas. Jesús dijo también Con el reino de Dios sucede como un hombre que siembra semilla en la tierra, que lo mismo da que esté dormido o despierto, que sea de noche o de día. La semilla nace y crece, sin que él sepa cómo, y es que la tierra produce por sí misma, primero el tallo, luego la espiga, y más tarde los granos que llenan la espiga. Y cuando ya el grano está maduro, lo recoge porque ha llegado el tiempo de la cosecha. También dijo Jesús ¿A qué se parece el reino de Dios? ¿O con qué podremos compararlo? Es como una semilla de mostaza que se siembra en la tierra. Es la más pequeña de todas las semillas del mundo. Pero una vez sembrada, crece y se hace mayor que todas las otras plantas del huerto, con ramas tan grandes que hasta las aves pueden ponerse bajo su sombra. De esta manera, les enseñaba Jesús el mensaje, por medio de muchas parábolas como estas, según podían entender. Pero no les decía nada sin parábolas, aunque a sus discípulos se los explicaba todo aparte. En la parábola del crecimiento de la semilla, se hace alegoría de la semilla que es echada en la tierra. Y sin poder tener una explicación de cómo crece día y noche, sin que el hombre pueda comprender cómo evoluciona. Así como la semilla en la tierra es la palabra de Dios en el hombre. Si el hombre mira a Dios a través de la palabra, así crecerá como crece la semilla echada en la tierra. La palabra de Dios es viva y eficaz. Tiene poder para transformar vidas, para salvar almas y está llena del Espíritu Santo. Como cristianos, tenemos la responsabilidad de llevar su palabra. Y esta palabra se siembra en la persona, pero el crecimiento la da al Señor. Nada ni nadie podrá detener la palabra de Dios. Esta seguirá sembrándose en los corazones de los hombres para siempre. El propósito del Señor en nuestras vidas es grande y maravilloso. Empecemos a sembrar la palabra de Dios. Y el tiempo y el Señor perfeccionará el crecimiento espiritual en el hombre. La semilla de mostaza es un grano de forma esférica, que mide de 1 a 2 milímetros de diámetros, y se convierte en una planta que alcanza hasta 4 metros. Se convierte luego en un arbusto muy grande y se extiende de forma horizontal, de tal manera que las aves se cobijan bajo sus ramas. En este evangelio, el reino de Dios se compara como un grano de mostaza, y nos enseña a ver la grandeza de lo pequeño y a ver más allá de las apariencias. Jesús vino como el más pequeño y humilde, y se convirtió en el Salvador del mundo. Asimismo, es el cristiano. Empieza con una voluntad débil, pequeña e indecisa. Pero cuando más se acerca a la presencia de Dios, se convierte en una fe poderosa, fortalecida para dar apoyo y luz a los demás. Jesús es el hombre que sembró la palabra de Dios en el campo que es el mundo. Aparentemente, eran muy pocas las personas que obedecían sus enseñanzas, pero al pasar el tiempo, la palabra ha sido sembrada en el corazón de muchas personas en todo el mundo. De tal manera que el reino de los cielos ha llegado a ser grande en todas sus dimensiones, y se ha convertido en el refugio de todo aquel que adora y glorifica el nombre de nuestro Padre Celestial. La palabra de Dios es enviada a todos, pero no puede ser entendida por aquellos que no tienen interés. Con corazones endurecidos que no tienen respeto para las cosas de Dios, ellos no pueden producir fe en el Señor. Y no entenderán su palabra, solo los que han aceptado a Jesús en sus corazones, y tienen hambre y sed de conocer a Dios sinceramente. A ellos les será revelado todo el misterio del reino. El Señor nos dice en su palabra, Oremos conforme al Evangelio de hoy. Señor, gracias te damos por este mensaje. Hoy, nos has dado tres hermosas parábolas, de las cuales podemos sacar mucho provecho. De la parábola de la semilla, de la parábola de la semilla de mostaza. Podemos entender de estas dos parábolas que el comienzo de todo creyente es pequeño, pero tú, con tu misericordia, con tu amor tan grande, nos ayudas a crecer, a germinar y a dar frutos abundantes delante de tu mirada. Ayúdanos, Padre Celestial, para que todos nosotros nos podamos desarrollar espiritualmente, para que cada día te busquemos con más fidelidad y con más entrega. Y por último, nos hablas del porqué de las parábolas. Tú, escondías mensajes tan maravillosos para aquellos que estaban dispuestos a indagar en ellos. Tú quieres que el corazón del hombre sea diligente en buscarte y en amarte. Por eso es que a tus discípulos todos se los declaras. Señor, ayúdanos a tener ese corazón perseverante, para que podamos descubrir los grandes misterios del reino de los cielos. Por favor, Padre, ayúdanos a preparar nuestra vida para que ésta te busque con más sinceridad. Por favor, pido y oro por todos mis hermanos y hermanas que están orando conmigo en este momento. Haz que tu bendición sea sobre la vida de cada uno de ellos. En el nombre del Padre, del Hijo y por tu Espíritu Santo. Amén.